Hoy quiero contarles una gran noticia para la gente que quiere estudiar en este país. Desde el 26 de mayo hasta el 7 de agosto, los interesados en estudiar carreras en los niveles técnico, profesional, tecnológico o universitario en áreas relacionadas con las tecnologías de la información podrán postularse a la convocatoria de Talento TI que otorga créditos condonables hasta en un 100% del valor de la matrícula. Esta es una alianza entre el Ministerio TIC, el ICTEX y el Ministerio de Educación. Las inscripciones las pueden hacer a través del sitio web www.ictex.gov.co en la sección de Alianzas. La convocatoria está dirigida a colombianos y colombianas que ingresen a primero, segundo, tercero o cuarto semestre en el segundo periodo académico de 2016. Destinamos más de 185 mil millones de pesos para que cerca de 8 mil colombianos puedan acceder a estudiar carreras de tecnologías de información. En Colombia necesitamos más profesionales y mejor preparados en estas carreras TI que entre otras tienen el 98% de empleabilidad. O sea que si usted estudia una de estas carreras tiene el 98% de probabilidad de conseguir trabajo en el primer año después de que se gradúa. Esperamos contar con la participación de miles de colombianos. Ingresen ahora mismo a ictex.gov.co y entérese de cómo aplicar a esta convocatoria.